Música Chabaldós, vina, gel, van o milen Acá no ocurre, no nos cajo al Cristo Chabaldós, vina, gel, van o milen Acá no ocurre, no nos cajo al Cristo Acá no ocurre, no nos cajo al Cristo Acá no ocurre, no nos cajo al Cristo Yo mucho chico, a la ley de tuco No importa jamás, que Juan Jesucristo No importa jamás, que Juan Jesucristo Volta a un llame más, que a cual Jesucristo Y a un bus y chiste a Ler y Pucú Chabatosh, divina, gel, palumine Y a cual te quedes, caro, puti, chao, no Con la barba un cajual, Jesucristo Y la chanta, curu, y un suje Muy un chacha y un tabón, con un cajual Con la barba un cajual, Jesucristo Volta a un llame, cajual, Jesucristo Con la barba un cajual, Jesucristo Y a un bus y chiste a Ler y Pucú Volta a un llame más, cajual, Jesucristo Y a un bus y chiste a Ler y Pucú Volta a un llame, cajual, Jesucristo Y a un bus y chiste a Ler y Pucú Y a un bus y chiste a Ler y Pucú Volta a un llame más, cajual, Jesucristo Y a un bus y chiste a Ler y Pucú Ler y Pucú Ler y Pucú Vontanimo Ler y Pucú Gracias por ver el video.